Estamos viendo la pirámide de Jokulcán, estamos en Chichen Itza y pues bueno, como pueden ver, es un centro arqueológico espectacular hay muchos turistas, y pueden encontrar de donde ustedes se imaginan van a poder encontrar varios templos varios templos sagrados y pues bueno, todo el mundo está asomando fotos por ahí se van a escuchar sonidos de jaguares que están haciendo los que venden las artesanías y pues bueno, todo esto es una maravilla espero que ahí se pueda apreciar mejor y al fondo tenemos otro templo